Y lo segundo, que lo acaba de decir Sabela, a él le parece, bueno, y está claro que Messi es el mejor jugador del mundo y hoy no apareció. Y eso es un mérito del planteamiento y de lo que hicieron los jugadores en la cancha. Sí, podemos coincidir en el análisis. Siempre es bueno verlo de nuevo para no equivocarse en la apreciación que uno puede tener. Bueno, señor. Creo que en general marcamos bien que cometimos algún error posicional, que la ansiedad también nos llevó a cometer algún error técnico en defensa. Y que nos faltó un poquito de poder de ataque para ganar un partido cuyo trámite tenemos que reconocer que en términos generales fue parejo. Me parece que con un equipo que demostró más ganas de querer ganar y que podía haber ganado desde haber tenido un poquito más de presencia. De haber tenido Sanito a Paolo me parece que podíamos haber ganado el partido, ¿no? Y ahí ustedes me han hecho muchas preguntas antes del partido. Yo creo que estamos en presencia de un extraordinario jugador de fútbol, sin duda el mejor de este momento. Y sin duda habrá que discutir mucho si no es el mejor de todos los tiempos. Se especuló mucho con la posibilidad de una marca personal. Optamos por marcarlo en zona con una referencia. Aprovechamos la ausencia de Guerrero para poner un jugador más en la mitad de la cancha, que le diera un poquito más de profundidad a nuestro mediocampo, de que no nos tomara la espalda de dos con tensión, sino que tuviera uno permanentemente en su referencia. Y después la zona, ¿no? Si caía por un lado o por el otro, que el contención se sumara, quien lo tomara en primera instancia. Esa fue la idea. En los dos tiempos la tarjeta amarilla de Lobatón nos preocupó. Pensamos que estar sobre Messi con tarjeta amarilla no era prudente. Por suerte Bayón entró muy bien, cumplió muy bien. Bien, seguimos con el mismo plan hasta la entrada de Guerrero, que ahí sí ya pasamos un poco a 4-4 para dejar a Guerrero acompañando a Pizarro, que era el proyecto original también. Y bueno, no pudo ser, pero por lo menos nos queda. A ver, un sinsabor, la amargura de tener solo 7 puntos, y creo que haber hecho méritos en varios partidos como para tener algo más. La preocupación que esto significa, porque estamos en una posición que no queremos, queremos darle al pueblo deportivo una mejor posición. Pero en el fondo quizá con la tranquilidad de haber jugado bien y de no estar lejos de quienes van prácticamente primero. O sea, los primeros nos llevan 5 o 6 puntos, ¿no? O 7 argentinas. Pero después los otros nos llevan 6 y bueno, en fin, esto es como lo dijimos desde el primer día, ¿no? Es ganás un partido y te creés que vas a llegar, perdés uno y te creés que estás eliminado. Y acá es no bajar la guardia, no perder la moral. Estar convencido que si estamos todos tenemos buen equipo, que es lo que yo dije siempre y lo sigo diciendo. Si estamos todos tenemos buen equipo y podemos jugar de igual a igual con cualquiera como hemos hecho hoy, que hemos enfrentado el mejor equipo de Sudamérica en este momento, ¿no? Profesor, Pedro Canelo de Dere del Comercio. Profesor, a esta altura de la eliminatoria y con todo lo que se vio en la noche de hoy contra Argentina, ¿es posible decir que es el partido mejor tácticamente planteado de Perú a nivel local? Y lo segundo, si hay un plan de trabajo que se pueda ir anunciando para lo que se viene, que es Bolivia y Paraguay. Creo que nuestro mejor partido fue, desde el punto de vista de la eficacia del juego, fue con Paraguay. Casi no concedimos situaciones de gol, creamos varias, metimos dos. Me parece que fue nuestro mejor partido. Quizá después le siga a este, ¿no? A este lo jerarquiza el rival, sin duda, sin duda. En cuanto a lo que viene, sí. Ya hablé con algunos chicos de los que están acá. La semana que viene, martes, miércoles, vamos a hacer un trabajito en Cusco, preparatorio del partido con Bolivia. Vamos, la idea es llevar dos equipos. Uno lo vamos a integrar con jugadores del llano y otro lo vamos a integrar con jugadores que juegan en la altura. Vamos a hacer los seguimientos con GPS que queremos hacer. Y vamos a sacarnos un gusto que hacía mucho tiempo queríamos sacarnos. Y es que pasa cuando juegan un equipo que sabe jugar en la altura, que está en la altura, con un equipo del llano, de buenos jugadores del llano. Así que vamos a hacer esa pruebita, pero además ya vamos avanzando respecto a la estrategia de preparación, de viaje, de concentración y demás para la doble fecha del mes de octubre. Profesor Margarián, muy buenas noches. Luis Miguel López Cano, de Radio Ovación. Quiero realmente felicitarlo por el magnífico planteamiento frente al que usted dice es el mejor equipo de Sudamérica. Creo que todos estamos de acuerdo. La afición se ha ido contenta con el funcionamiento y el rendimiento del equipo, pero triste con el resultado porque nuestros rivales han sumado también. Ahora, la pregunta va en este sentido y con toda la mejor intención porque somos peruanos. ¿Por qué persistió en mantener a Pizarro en el equipo? Porque luego de perder el penal podía haberse recuperado en lo anímico, en volver al nivel que él tiene porque es un gran jugador, pero no estaba en el partido en comparación a otros que rindieron superlativamente. Le hago esta pregunta, profesor, con todo respeto porque es el sentir de mucha gente. Yo respeto el sentir de esa mucha gente que usted dice. Quiero tener toda la paciencia y la sabiduría para transmitir lo que pienso. Creo que él hizo un buen partido. Permaneció en la cancha además porque... Si hiciera un mal partido por el liderazgo que tiene debiera permanecer en la cancha. Pero además creo que le tocó jugar solo con dos centrales de muy buena talla que les dio batalla, que trabajó, que jugó, que recuperó balones, que entregó. Bueno, es cierto que erró un penal, pero me parece que no es el único que ha errado un penal hasta donde yo recuerdo, ¿no? Creo que los mejores han errado también, ¿no? Así que con todo respeto por su opinión y la opinión de esa mucha gente que usted dice que representa, lamentablemente yo tengo que tomar las decisiones y yo creo que él es un excelente futbolista, probablemente el futbolista más laureado peruano en el mundo y que merece todo el respeto. Todo, todo el respeto porque deja todo lo que hay que dejar adentro de la cancha.